La vida es la fruta de tres, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Quiere cama, pero trapa llena. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo. Luego al trabajo, en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un soñer. Taz y turno que usar por turnos. Cruz de navajas por una mujer. Brillos fortales despuntan al alba. Sangres que brillen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer. Y brillos fortales despuntan al alba. Sangres que piñen de malva el amanecer. Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. Y otra viente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad. Roban y matan a Mario postigo. Mientras su esposa es testigo de este fetal. Y el pecho de navajas por una mujer. Y brillos fortales despuntan al alba. Sangres que piñen de malva el amanecer. Oh, oh, oh oh oh... Oh, oh 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 two... Oh, oh oh eu... Oh, oh oh oh... Gracias por ver el video.